Vean Venezuela, pues. Que tenemos problemas aquí, pero claro, y los problemas no son para ocultarlos, ¿no? Vamos a sacarlos, a que florezcan. Que florezcan. Porque la primera, primer paso, así aprendimos hace muchos años, para solucionar o tratar de solucionar un problema, es reconocer su existencia. ¿Sí? Y luego procesarlo, estudiarlo. Aquí tenemos, bueno, muchos problemas. Pero comparemos a Venezuela hoy, bueno, con lo que era hace 20 años atrás, lo que era 15 años atrás, país convulsionado, desestabilizado. Prácticamente Venezuela era un país ingobernable. Y con una tendencia peligrosísima hacia un caos, una anarquía terrible de violencia, de agonía, de agonía. Habíamos caído en agonía. Ahora, afortunadamente aquí, bueno, vino el cambio de rumbo. Y este es un país que por más que pretenda la burguesía y sus amos, ¿no? El imperio yanqui. Y sus planes. Mire, con todo lo que hemos pasado nosotros, no es que estamos blindados, no, no. No podemos tampoco sobreestimarnos. Pero nosotros hemos pasado pruebas de candela, pruebas de fuego, en estos últimos 12 años, golpe de todos los tipos, de toda la factura de desestabilización. Difícil, muy difícilmente, si nosotros estamos alertas y hacemos lo que tenemos que hacer, que pueda fuerza alguna, interna o externa o combinada, desestabilizar nuestro país.